10.2 se animó a subir a más de 300 metros para ubicarse en lo más alto de la Torre Eiffel, uno de los símbolos más importantes de la ciudad de París y toda Francia, en nuestro pequeño recorrido a la sede principal de la Eurocopa 2016. La estructura más alta de la capital francesa nos abrió sus puertas para tener una mejor vista de la zona de espectadores que la organización del Euro está armando con pantallas gigantes, pero el clima nos jugó en contra. Amigos de 10.2 llegamos hasta la cima de la Torre Eiffel aquí en París, en la capital de Francia, a pocos días de lo que será el gran inicio de la Eurocopa 2016, el partido que va a enfrentar a Francia y a Rumanía. Estamos recorriendo de todas las calles de París en busca de los fanfests, de los puntos de información, ya tenemos nuestra acreditación, estamos listos para lo que va a ser el inicio de la Eurocopa. Ahí les dejo un poco de la vista a lo que se puede ver. Aquí en París mucho frío, demasiado frío. Esperemos que en los próximos días mejore el clima para que se pueda jugar un torneo óptimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.